1, 2, 3, 4 No, 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 yo no quiero ser lo que dices que hay que ser Yo no quiero ser lo que dices que hay que ser No, 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 yo no quiero estar No te digas que hay que estar Yo solo quiero que lo me jodan más Si yo tenéis que ser un ganador es mejor Hacer mucha plata con trabajo con un arma Estar en la bollita para ser la más chimpita Como entre la religión y ser un pillo de martes No, 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 yo no voy a prestar En un servicio militar Yo quiero aprender a matar No, 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 yo no voy a votar En ninguna fuerza hay que explorar Estas hijos de puta solo piensan en robar Que seas un imbécil, es no vista los véculos Que no pienses por ti mismo Que me dejas al más duro Que me rendes al sistema y se te vuelve en una mierda Seas alguien en la vida Aunque seas una mentira Alguien en la vida Aunque seas una mentira Alguien en la vida Aunque seas una mentira Pero no solo piensan en throw Como nunca se morda Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!